El especialista en salud pública Alejandro Lagos considera que dado el aumento de casos sospechosos y positivos de COVID-19, el país se encuentra en la tercera etapa de la pandemia, que significa alta demanda de servicios de la unidad de cuidados intensivos. Estamos entrando a la fase 3 porque los servicios de salud se miran que ya están comenzando a tener el impacto negativo que tiene la demanda de servicios especializados como es la unidad de cuidados intensivos, que es la única que tienen los ventiladores mecánicos y que probablemente se están haciendo insuficientes. Hay que recordar algunas cosas. Debemos de recordar algunas cosas. Primero, no tenemos información fidedigna del número de casos. La gente se muere, le hacen su notificación a través de un certificado de defunción, el cual pone lo que quiere el Ministerio de Salud o lo que quiere que pongan los médicos de las causales de muerte. Y la gente se lleva sus muertos sellados y pasan directo al cementerio, a como dice el protocolo de manejo y control del coronavirus. La GOES recomienda que el Ministerio de Salud brinde ubicación geográfica de casos positivos para disminuir riesgo de contagio de la pandemia. El Ministerio de Salud, en su informe diario, que son pírricos, que son escuetos, que son lacónicos, o que son de telegramas, pues deberían de demostrar, ¿verdad?, o mostrarle a la población la ubicación geográfica de los casos que sean positivos de coronavirus. ¿Ya? Pero no lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros o el Ministerio de Salud pone en riesgo a la población que tiene alrededor del caso positivo de coronavirus. Pero, es cierto que le afecta, pero la población ha comenzado a autocuidarse, la población ha tomado muy en serio el distanciamiento social, el distanciamiento comunitario. La población ha estado tomando la elección de Wuhan, de Italia, de Francia, de España, y ahora de los Estados Unidos. Noticias 12, Hondureña, Ortiz.